Adios señores chingos, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Figúrense que estaban las comadres de A-Pink porque asistieron a un festival de música allá en Corea que se hace anualmente Y me las trataron de que horrible Como si hubieran debutado ayer y las hermanas ya llevan casi 9 años en esto del K-Pop Y a las hermanas me las andan ninguneando, me las andan tratando mal Y además también vamos a hablar de una idol que perteneció a un grupo femenino de K-Pop muy importante Y que ahora su agencia se hace la loca, no me las andan apoyando Me la dejaron allá a la deriva y la comadre agarró y se quejó Si ustedes se quieren enterar de todo eso, quédense conmigo en este video No sin antes suscribirse a este canal, activar las notificaciones Oigan, no sean culeras, también denle like al video, no les cuesta nada y me ayudan un chico Pues resulta que varios de ustedes me estuvieron pidiendo a través de Twitter A través de Instagram que yo por favor hablara acerca de lo que estaba pasando con las comadres de A-Pink Para los que no sepan, A-Pink es un grupo femenino de K-Pop que debutó desde el año 2011 Y ha estado constantemente promocionando, las comadres se han estado abriendo paso en este mundo tan saturado del K-Pop Y lo han logrado, las comadres han tenido varios éxitos Estos comadres de A-Pink ya son unas patronas del K-Pop Porque ya han recorrido este camino durante casi 9 años Entonces las señoras ya tienen su lugar dentro del K-Pop Ah no, pues parece ser que a un festival musical de allá de Corea del Sur organizado por KBS ¡Eso le vale! A las comadres no las trataron peor de que si hubieran debutado la semana pasada Si han visto los videos anteriores sabrán que KBS es uno de los canales más grandes de televisión pública de allá de Corea del Sur Anualmente celebra un festival de música donde invita a muchos idols de K-Pop A los grupos que estuvieron sonando durante todo el año Y este año este show, este evento ha estado envuelto en bastantes escándalos Principalmente porque durante los ensayos de una de las integrantes de Red Velvet ¡Pum! Vale que se cae Porque no estaban bien puestas unas escaleras Se cayó como de 2 metros de alto La comadre terminó rota, fracturada, toda hospitalizada está la comadre Entonces ese Metro Jamin ya tiene un tema por allá con ellas Porque las comadres estaban como que haciendo locas Se llevó a cabo todo este evento Muchos grupos cantaron, muy monas, salieron, dieron su show Dentro de estos grupos las hermanas de A-Pink Que habían preparado un performance de un intro más su canción más popular de este año Y al final de su performance tenían preparado un pequeño remix Con una coreografía que habían estado ensayando Que llega el momento en el que las comadres de A-Pink Dominan el escenario, muy perras ellas, su intro Bailando, pum, cuando de repente, pum, vale Que les cortan la canción Las comadres se quedaron locas O sea, confundidas No sabían qué pasaba Se miraban la una a la otra Así como de que Comadre, ¿qué pasó? No sé, hermana Nos cortaron la canción ¿Qué está pasando? Aquí ellas es cuando les cortan la canción Quedan locas Están confundidas No saben qué hacer Y miren en este clip Como esa de negro del staff Les hace como de que Ya, bájense, córranle Quítense Ay no, qué feo Qué falta de respeto Qué bárbara Las hermanas no sabían seguirse para allá Irse para acá Darse la vuelta Seguir bailando La música El fandom Obviamente emputecido ya en ese momento Porque no es la primera vez Que este show de música De allá de Corea del Sur Hace esto Les cortan la canción Las bajan del escenario Y siguen con el otro grupo Que eran las comadres de Mamamo Entonces así como de que Ay no, no sabemos qué está pasando Pues resulta que según varios rumores Y varias teorías de los fans de A-Pink Es que el equipo de producción Todo el staff de este show No estaba enterado De toda la duración completa Del performance Que tenía preparadas Las comadres de A-Pink ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y aquí es donde yo digo Comadres Que no por eso hay una planeación Que no por eso Entregas tu CD Entregas tu USB Aquí está mi canción Dura tanto tiempo Y las comadres Que están allá En la música Las luces En toda la parte técnica Pues deben de conocer Toda esta situación Se supone que planean Todo un show Por resulta que no Que las comadres de A-Pink Las cortaron Antes de que terminaran Pero resulta que después Empiezan a salir Las integrantes de A-Pink A revelar Que pues ellas Habían informado De la duración De su performance Habían informado De lo que Iban a presentar Pero también revelaron Que desde el principio La producción De este festival Como que las había tratado mal Como que las había discriminado Como que no las había tratado Al igual que A otros grupos A pesar de que A-Pink Es un grupo Que ya tiene bastante tiempo En eso del K-Pop Y por tal motivo Deberían de darle Más respeto A A-Pink Porque ya tienen Una trayectoria No es como que sean Ningunas nadacaverientas Que surgieron de la nada Me parece una falta De respeto Empezaron a revelar Que durante la red carpet O sea Durante la alfombra roja En la entrevista Que les hacen No les dieron Pero ni un minuto O sea Las entrevistaron Así como de que La entrevistadora Estaba Comadres ¿Cómo están? Muy bien Bueno Con permiso Pásenle Viene la siguiente También revelaron Que durante los ensayos De este festival De música De este show No les dieron tiempo A ellas Para poder ensayar En el escenario Para ver como estaba Distribuido Esto de los ensayos Es súper importante Comadres Tal El poder ensayar El poder conocer El escenario Y también revelaron Videos de las Prácticas Que ellas tuvieron De toda el performance Que iban a presentar Además de cortarles La presentación Que ellas tenían De por si El tiempo Que ellas iban a estar En el escenario Era de los más cortos Del show A diferencia De a otros grupos Que les habían permitido Presentar hasta Tres o cuatro canciones A ellas Nada más les permitieron Presentar un intro Y su canción Más popular De este año El fandom Sigue pidiendo Que KBS Pues se disculpe Que explique Que es lo que sucedió Pues bueno Eso fue lo que pasó Con las comadres De Aping Hay un hashtag En Twitter Que se llama Justice for Aping Además Las miembros De Aping Cuando empezaron A dar toda la explicación De lo que había sucedido Ellas lo que dijeron Es que estaban Pues muy enojadas Porque no entendían Lo que había sucedido Que no había habido Como una organización Estaban muy enojadas También porque El equipo de bailarines Que se iba a presentar Con ellas Se habían esforzado mucho Y que al final No los hubieran dejado Presentar todo Ay no hermanas Y esperense Porque además Aping Tampoco estuvieron incluidas Durante el cierre De este concierto Siempre al final De este tipo de shows Donde hay muchos invitados Hacen una canción Todos los grupos Que participaron En el show Hacen una canción Para que convivan Para que saluden A los fans Durante el cierre De este concierto Cantaron todos los grupos Una canción Menos Las comadres De Aping Las señoras No estaban ahí Pasando a otro tema Resulta que La integrante De Tiara Ji John Ya hizo su regreso Con una nueva canción El nuevo tema De la comadre Se llama Take a Hide Es una canción Bastante poderosa Bastante potente Que no te esperarías Durante el fin de año A mi me gustó muchísimo No he visto el video Pero ya escuché Muchas veces la canción La ha estado reproduciendo Entonces Lo que sucedió Con esta comadre Ex integrante de Tiara Es que Después de salirse De la agencia Con la que estaba Con Tiara Firmó con una nueva agencia Porque la comadre Reveló Que con este nuevo lanzamiento Su agencia Se hizo la loca Se desentendió Totalmente de ella Eso no es asunto mío Lo que dijo la comadre Es que la dejaron sola Y ella está luchando Ella invirtió su dinero Para poder lanzar Esta nueva canción Y que todo este nuevo lanzamiento Es trabajo propio O sea que es trabajo De la comadre Que no ha recibido El respaldo de su agencia Por lo cual Muchos fans Empezaron a pedir ayuda A otros fandoms En general A todos los fans del K-pop Para que ayuden A la comadre A reproducir Porque además Es una muy buena canción No es como que sea Una canción Bien fea Artistas como Ayu Que es gran amiga De la cantante También ya habló Acerca de esta situación Pidió a todos sus fans Que apoyen a la comadre Ahí va el video Ahí va poco a poco Te voy a rastrear Chocaste con el muro de Berlín Tú a mí no me conoces ¿Entendiste? Pues mira comadre Si esa agencia No te está apoyando Lo mismo que le dijimos a Ciel Salte de ahí ¿Qué todavía tú haces ahí? Salte Haz tus maletas Mete tus pelucas Mete tus tacones Y vámonos Chinga su madre Déjala Eso sí comadre Antes Fíjate bien Del contratito Deja todo arreglado Porque si no Al rato Te ves la cara de estúpida Demandada Te quitan todo Lo que ya trabajaste Como tu otra agencia Y pues hermana No queremos eso Arregla todos tus pedos Y mira Creo que Lo has hecho bien Tu canción está muy chida Si tú tuviste que ver Con la parte de la producción Y de la creación De esta canción Comadre Felicidades Porque está muy mona Empodérate comadre Eso es lo que te falta Pídele consejos a la Giauna A la Sunmi Ellas son Chingonas en eso Entonces Hermana Tú para arriba Y ya sal de esa agencia Que no te merece Pues bueno comadres Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Darle like No sean culeras Denle like Y a ustedes no les cuesta nada Nada más denle like Y a mi me ayuda un chingo A que el video pueda llegar a más gente Y que esta comunidad sea más grande Y que ya les pueda seguir grabando nuevos videos No olviden ir a apoyar a la comadre Jijon Con su nueva canción Porque la comadre Porque está bien chida además Y pues ya Nos vemos hasta el próximo video Bye bye